No vuelvo a seguirle la corriente al Chayras. Nos trajo una casa antigua a mi hermana. Hermana, ¿cómo andas? Yo tengo miedo, la verdad. Ahí está el portebebé. Miren, Chayras, ¿no te da miedo? ¿De verdad? ¿No te da miedo? Sí me da miedo, pero me gusta esto como que... ¿La granalina da? Sí, como que se siente bien. A ver, dale. Está un cofre, el amor tiene joya. ¡Oh, bebidas! Ahí está el anillo de compromiso que me falta a mí. A ver, dale. Órale, Chayras, suelta el detector de metales. Escuche, escuche. Y la de las 12 del día que suena en la parroquia. Yo nunca he escuchado eso. Ay, Chayras, ya vi, creo que ya me tienes más nerviosa de lo que yo estoy. Mira, acá está. ¿Cuál va aquí? Ay, no, siente que salen hasta arriba. Mira, ya está otro belice. Ahí está otro baúl de los antihuitos. A ver, hermana, eso está interesante. Está bien ahí el tesoro. Tres guantes, tres guantes, no pasa nada. No, no tiene nada. No tiene nada. Cigarros. Herramienta. Herramienta. Ay, no, pero yo me da miedo. Ay, no, 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 esto. Esto está bien, bien. No, que no me da miedo. Ay, no, a mí me da cosas estas cosas. Mire, qué bonito, Cristo. Vea nomás qué, qué, qué bonito. Ay, cayó un papel. Mira, mira. Un papel que está ahí metido. A ver. Mira. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Siempre. Siempre presentes. ¿Qué dice? Ay, ya ves, está otro belice. O sea, a lo mejor es una casa de una persona enamorada. Es que estaba enamorada, que había mucho amor en esta casa. No, Laza, debemos bien, pero de un irresante, no sé. Mi hijo no sabe leer. No sé qué dice. Dice que Dios, que. Es que está muy borrado. Que temblamos, que no se ahogue en el llanto que presienta. Ay, no. La gana. No, la gana. Ay, no, no, ya no leas, ya no leas. Es puro misterio eso. Sí, no leo. Y miren, qué bonitas cosas tienen sus imágenes. Hay demasiadas fotos de las personas que vivían aquí. No entiendo qué pasaría. Miren, un San Martín de Porres. Qué bonito. Pero, pues, eso no lo vamos a grabar porque no vamos a grabar cosas que en la web personas pueden estar viendo y no. Vamos a grabar nomás las cosas que hay aquí, miren. A ver qué tienen aquí en su mesita de noche. Pues, a ver, ¿qué es eso? Un reloj. Miren nomás qué ventana. Vean nomás qué ventana antigua de las que a mí me llevaban serenata. Cuando me casé, la casa donde vivíamos yo y Javier, tenía eso. Pues, no abre, no abre. Me quedé con las ganas de que abría la ventana. No abrió. Miren qué bonito ropero. Me acuerdo que cuando éramos jóvenes teníamos un ropero idénticamente a este. Miren, miren, vean qué hermoso ropero, vean. Lo antiguo, ya ve que aquí tenía para meter los peines y meter todo. Vean qué bonito ropero. Yo la verdad que si me lo regalan, yo me lo llevo y lo vuelvo a arreglar. Vean nomás qué bonito. Yo estoy encantada, estoy encantada. Ya las, ahí cuando agarraron a tu mamá. Exactamente ahí. ¿No te quedas ahí? Sí. ¿Aquí es donde estés? ¿Aquí es donde estés? ¿Aquí es donde estamos picando? No, es que eso también. Yo estoy sudísima. No, mamá, porque estamos de día, si no estuviera. Ay, de noche, yo no me meto. Ahí están los cassettes. Siempre las personas de más antes, todos coleccionaban cassettes. Y a mí se me hace algo como muy bonito de que tengan sus cassettes. Miren, aquí está la cama, llena de tierra. Ahí están las gorras. La verdad que, que qué bonito tener todas sus cosas ahí. Hermana en el chisme con los dos celulares. Ay, no. Oye, es porque se ve en la cámara eso. Como así, como que pasan muchas cosas blancas. ¡Mira! Mira, mira cómo se ve esto. Mira. Ay, no, mira. Aquí está un teléfono, hermana. Mira. Mira, ve. El teléfono tengo. A ver. A ver qué tiene aquí. No, pues ya no tiene nada. ¿Y ese marro para qué sería? Es que en esta casa vivía un juez. Ah. Y te decía... ¿Qué pasa, cargajero? No, mamá, chame, si no son los peces. Vamos. Oye, si es caldo por molcajete, no sé. Ay, ¿tú crees que ese palonón? Pues quién sabe. Ay, chale, yo ya me pego calo, yo ya me voy. Pues ya váyase. Ay. Este galón tiene... Cómo salimos bañadas en sudor. A ver, tú, hermana. Uy, miren. Roja. Sudado, sí. Miren, chayas, miren. Anda todo sudado. Gente negado y todo. Cómo me sudaron las manos de tantos nefios que trae. Ay, no, no. Ya, pero ya vámonos ahora. Vámonos, pues. Tendendo.